Empieza a terminar la segunda temporada de Brindis en la que hemos conversado con hombres extraordinarios, con guapos, con inteligentes, con tipos admirables que saben cómo son las mujeres o por lo menos están tratando de aprender a vivir con esta mujer 2.0 y para este último capítulo vamos a conversar con Bernadita Ruffinelli una destacada bloguera, columnista, tuitera que tiene opinión fuerte respecto de todos los temas y por supuesto también de sus congéneres de las mujeres comienza así este último Brindis de esta segunda temporada con Bruffinelli Bernadita Ruffinelli, bienvenida a Brindis muchas gracias quiero partir haciendo un Brindis porque eres la única invitada mujer de esta temporada estamos hablando de mujeres con hombres y hoy día eres la última invitada y la que hemos dejado como postre, como plato final para que una mujer hable con nosotros, conmigo, de mujeres salud, 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 bienvenida muchas gracias una pregunta para empezar a romper el hielo, aunque contigo se rompe rápido esto de que las mujeres cantan locas por las calucas de Alexis Sánchez esta verdadera locura que vino después del partido en que Chile clasificó al mundial ¿hay alguna explicación antropológica, sexual, sociológica, psicológica, arqueológica que tú quieras aproximar en esta conversación? yo creo que es mucho más fácil de lo que la gente cree en un país donde está lleno y somos todos unos gordos lechones gozadores buenos para el asado y para la grasa y para el choripán cuando vemos de pronto una cosa formada, trabajada, esculpida como los oblicuos de Alexis Sánchez se producen cosas, se arman fetiches colectivos porque no es algo que estemos acostumbrados a ver si la gente está yendo a los gimnasios hace muy pocos años o sea, la gente preocupada efectivamente de su físico es poca ¿no estamos acostumbrados a verlos en hombres chilenos además? por supuesto, siempre nos morimos por tipos como Beckham o nos gustaba Brad Pitt o siempre fuera del chileno pero el chileno nunca fue como ese motillo de orgullo yo creo que hoy día Alexis nos da como imagen país como ese orgullo de decir oye, Alexis es nuestro entonces toda esta culpa que tenemos nosotros por ser todo un poco gordo él nos da como esa luz que necesitábamos en el camino sería como único, chico y nuestro porque grande no es Alexis claramente no, aparte con el porte de Alexis y el rostro de Alexis no le quedaba otra que acá abajo tener el cuerpo porque no tenía otra forma pero hay una especie aquí como de revancha con este empoderamiento actual femenino es decir, a ver, ustedes llevan siglos y años mirándonos el culo, mirándonos las pechugas ahora nos toca a nosotros mirarlos a ustedes como objetos, como cosas queremos tener objetos sexuales queremos ser las dueñas de un producto carnal queremos poder decir que un tipo nos calienta de mirarlo y que la gente se ría o lo encuentre chistoso y no se espalte hoy día que ya logramos que en los diarios nacionales las mujeres efectivamente vean a un hombre como un objeto sexual me parece entretenido me parece que logramos jugar y equilibrar un poquito la cancha no le están destruyendo toda la ideología a las feministas porque en el fondo al objetualizar las mujeres a los hombres en el fondo están haciendo lo mismo que nosotros después no nos van a poder decir oye, déjate de hablar del foto de ella porque tú estás hablando todo el día, ¿cierto? de las calugas de él ¿no le estás como rompiendo el molde a la vieja feminista de alguna manera? o a la neo-feminista es que yo nunca he sido feminista entonces el romperle el paradigma a las feministas me da un poco lo mismo ellas me odian un poco también ¿por qué te odian? porque no cumplo con el estándar feminista o sea, yo hay cosas de las que me río mucho cosas de las que sí me burlo yo sí creo en el capital erótico de las mujeres cosa que las feministas más estrictas no toleran yo creo que el capital erótico es lo que uno debe desarrollar tanto los hombres como las mujeres a las mujeres se nos hace más fácil, probablemente culturalmente pero no importa yo creo que tenemos que tener la capacidad de jugar con el otro o sea, si no tenemos la capacidad de jugar, de reírnos, de objetivizar lo que sea, juguemos pasémoslo bien, divirtámonos y seamos libres para mí eso es lo primero a la que le gusta la caluga bien a la que no le gusta bien a mí yo soy de guatón parrillero pero me parece y harta barba te gusta a ti, ¿no? pero peludo, claro yo soy como una cosa meña cromañón entonces creo que me gusta que esté la libertad de que a las que les gusta la caluga, les gusta el oblico para mí el oblico es una cosa de fetiche nunca he estado con un hombre con oblicos pero me parece una cosa bonita de mirar y puede ser la fantasía, ¿no? no tiene por qué ser la realidad una cosa bonita de mirar no estoy buscando hombres con oblicos por la calle ¿de dónde viene esa libertad extrema que tienes tú para hablar, para desenvolverte? viene de cómo te criaron tus papás del colegio en el que estuviste de alguna experiencia de haber vivido afuera de algún trauma en la vida simplemente genética ¿de dónde viene esa libertad? se ve que no sé yo creo que un poco de todas las anteriores porque habiendo vivido en la misma casa y criada bajo las mismas normas por decirlo así mi hermano, por ejemplo mi hermano es un machista espantoso es un huaso así de tal que para dentro o sea, yo creo que no anda con la fusta en la mano porque ya no se usa un fanático del rodeo pero mi hermano es, claro la mujer a la cocina y qué sé yo muy chistoso pero él de verdad lo piensa así en cambio mi hermana y yo salimos todo del otro extremo entonces yo creo que tiene que ver un poco con personalidad con haber heredado por un lado los genes de mi padre mi madre es una mujer católica correcta, muy simpática pero es católica chucheta entonces bien divertida entonces yo creo que ahí hubo como una mezcla y con mi hermana salimos un poco más desfachatadas Rufinali es italiano Rufinali es italiano la sangre italiana de ayudar a algo, ¿no? yo creo que ayuda sobre todo a la hora de amasar las pastas entonces partamos brindando por tu libertad y por las calugas de Alexis Sánchez ya que le gustan tanto, ¿no? ¡Salud por las calugas de Alexis! ¡Salud! Brufi, tú tienes una honestidad bastante brutal que a mí me fascina y te atreves a piropear tanto a hombres como a mujeres te han preguntado muchas veces te han preguntado muchas veces si eres bisexual si eres lesbiana si te gustan los hombres o no te gustan los hombres ¿se lo pregunta la gente? ¿se atreven a preguntarte eso? Sí, me lo preguntan y me lo preguntan sobre todo lesbianas Sí, ¿que se te declaran o que tienen una curiosidad más intelectual? No, por un lado que quieren saber por otro lado otras que les gustaría abordarme si es que efectivamente es así se asombran un poco cuando me preguntan si soy lesbiana y yo respondo a ratos ¿Hay una respuesta dependiendo a quién pregunta o es más o menos la misma? También, por supuesto, igual que con los hombres es como cuando los hombres te preguntan algo y tú respondes dependiendo para donde crees que vaya la mano pero con las mujeres es un poco lo mismo ahora yo soy bastante más exigente con las mujeres que con los hombres Ah, ok, perfecto Sí, porque yo sigo siendo una mujer que les gustan los hombres Ok, ¿el hombre primero? El hombre va primero pero tengo una beta heterocuriosa, por decirlo así, con las mujeres hay mujeres que me resultan muy atractivas pero soy mucho más exigente con las mujeres, soy una yegua ¿Has tenido sexo con mujeres? Casi ¿Casi? ¿Te has dado besitos? Un poquito más Un poquito más Sí ¿Y falta algo? Yo tengo esa cosa cultural de creer que entre las mujeres no se da el sexo porque no hay que tener presión estoy como, tengo la achatura propia Claro judio-cristiana Pero probablemente una mujer bisexual con experiencia o lesbiana te podría enseñar que eso está bastante lejano de la realidad, ¿no? No, por supuesto, y me lo han querido enseñar muchas veces Claro Y yo tengo esa, yo reconozco que tengo esa un poco tranca judio-cristiana ¿Te gusta juzgar más con la bisexualidad que quizás ser bisexual necesariamente? No, me parecen súper atractivas ciertas mujeres y creo que cuando los bisexuales te dicen no, es que uno se enamora del sexo, se enamora de la persona igual tienen un poco de razón o sea, a mí hay mujeres con las que no he tenido nada y con las que yo decía, si yo pudiera me caso con esta mujer ¿Qué es lo que más te ha cautivado en las mujeres que te han gustado? las que te han atraído, las que te han infartado de alguna manera? Han sido mujeres súper resueltas han sido mujeres súper independientes han sido mujeres poderosas poderosas en sí mismas, capaces de hacer cosas a mí, la gente que hace que las cosas pasen, hombres o mujeres me resulta súper atractiva ¿Ha coincidido con períodos en que los hombres te han desilusionado o no tiene nada que ver con eso? como un período de baja con los hombres, así como estoy chato los tipos siempre que estoy chata de los hombres digo ya, ahora me hago lesbiana todavía no me resulta pero como que trato de abrir mi horizonte si tuvieras que quedarte en una isla con un solo espécimen hombre o mujer, ¿qué preferirías? un hombre yo soy una mujer de hombres lo otro es una cosa particular con cada mujer que me parece atractiva ¿Será que la mayoría de las mujeres son potencialmente bisexuales pero reprimen eso que tú no reprimes? no, yo creo que todos somos potencialmente bisexuales que todos tenemos esa dualidad dentro nuestro pero culturalmente está súper opacado y súper mal visto y súper todo entonces yo creo que todos tenemos esa capacidad ¿Qué es lo que no te gusta hoy día de las mujeres chilenas? creo que como decir tres características que te molestan que no me gusta que se quieren súper poco y que son súper incapaces de creerse la muerte y de entender que son bacanes hay una mujer guapísima, inteligente, súper dotada en un montón de cosas que se encuentran feas, tontas y poco capaces y peor aún que las que se encuentran porque de verdad hay gente que tiene la autoestima baja y de verdad cree que es penca pero hay otra y eso me molesta aún más que es la falsa modestia que saben que son ricas, que saben que son inteligentes que saben que son atractivas y así todos se tiran para abajo ¿Y por qué? porque esto es un país donde está súper mal visto que tú dragas el autobombo ¿No le tienen miedo también a las otras mujeres? porque muchas mujeres envidiosas cercenan muchas veces a las mujeres que son guapas y capaces entonces quizás es un discurso para protegerse de la mala vibra de otras mujeres no sé si solamente de otras mujeres yo creo que culturalmente el tirarse un poco de flores o el creerse bacán es cosa de ver los currículum que manda la gente para pedir pega o sea, si tú conversas con el secretario te das cuenta que no tienen que ir con la persona a su currículum o sea, la gente es incapaz de poner su currículum que vacanta algo ajá y eso pasa, yo creo, más con las mujeres que con los hombres como esta campaña que hizo una muy conocida marca Jabones, ¿no? donde la mujer tenía que describirse y la dibujaban es perfecta, es una campaña de edad perfecta se describía mucho peor, cierto, de lo que era todas las mujeres se describen mucho peor de lo que son y eso tiene que ver y ahora, me da gusto saber que esa campaña de edad no fue en Chile por lo tanto, no es un rasgo probablemente genético chileno se dan más espacios uno aquí lo ve más porque no vive acá pero yo creo que es algo de lo que hay que despojarse o sea, créete el cuento uno sabe en lo que es bueno y sabe en lo que es malo y en lo que eres bueno, ¿por qué tienes que decirle a la gente que no eres tan bueno? hay que creerse más la raja en el fondo para que las mujeres sean más felices, ¿no? somos la raja en algo, no importa en qué entonces salud por esa virtud que tiene cada mujer y que lo que hay que hacer es potenciarla sí, seamos la raja comonite siempre no 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 ha